Nos piden resolver esta ecuación. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Para ello, lo primero que debemos hacer es reducir esta suma de fracciones. ¿Y cómo vamos a reducir esta suma de fracciones? Bueno, para ello, vamos a homogenizar las fracciones. Es decir, vamos a hacer que cada una de estas fracciones tenga el mismo denominador. Y para ello, vamos a tomar como referencia el mayor denominador, que aquí es 24. Entonces, copiemos esta ecuación aquí abajo. Bueno, aquí podemos observar la ecuación original. Entonces, como habíamos dicho, vamos a homogenizar estas fracciones. Y para ello, tomamos como referencia el mayor denominador, que es 24. Entonces, decimos lo siguiente. Para que este denominador 2 sea igual a 24, le vamos a multiplicar por 12. Pero para que esta fracción no se altere, al numerador también le vamos a multiplicar por 12. Ahora, observemos esta fracción. Para que este denominador 6 sea igual a 24, le vamos a multiplicar por 4. Pero para que esta fracción no se altere, al numerador también le vamos a multiplicar por 4. Ahora, observemos esta fracción. Para que 12 sea igual a 24, le vamos a multiplicar por 2. Pero para que esta fracción no se altere, al numerador también le vamos a multiplicar por 2. Ahora, vamos a tener las siguientes fracciones. Esta fracción será igual a 12x al cuadrado entre 24. Esta fracción será igual a 4x al cuadrado entre 24. Esta otra fracción es igual a 2x al cuadrado entre 24. Ahora copiamos esta fracción tal como está. x al cuadrado sobre 24. Y esta suma de fracciones es igual a 38 sobre 48. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le sacamos mitad a 38 y le sacamos mitad a 48. Mitad de 38, 19. Mitad de 48, 24. Ahora podemos observar aquí una suma de fracciones homogéneas. Para reducir esta suma de fracciones homogéneas, lo que se hace es colocar el denominador común, que es 24, y sumar los numeradores. Es decir, vamos a sumar 12x al cuadrado más 4x al cuadrado más 2x al cuadrado y más x al cuadrado. Y esta expresión de aquí es igual a 19 entre 24. Ahora operemos. 12x al cuadrado más 4x al cuadrado es 16x al cuadrado. 16x al cuadrado más 12x al cuadrado es igual a 18x al cuadrado. Y 18x al cuadrado más x al cuadrado es 19x al cuadrado. Ahora lo dividimos entre 24 y esta expresión de aquí es igual a 19 entre 24. Ahora le decimos adiós a este 19 y le decimos adiós a este otro 19. También le decimos adiós a este 24 y a este otro 24. Y nos va a quedar x al cuadrado igual a 1. De aquí podemos despejar x. Podemos decir que x es igual a la raíz cuadrada de 1. Pero no olvidemos que al extraer la raíz cuadrada a 1 se obtienen dos valores. Uno positivo y el otro negativo. Entonces aquí vamos a tener más menos 1. Por lo tanto, los valores que toma x son los siguientes. Menos 1 y 1. Y ya tenemos resuelto esta ecuación cuadrática. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.